Bienvenido a Truqueros, este día te hablaremos acerca de las colaboraciones más amadas y destacadas para los fanáticos de Fortnite. Para esta lista, tomaremos en cuenta las opiniones de los jugadores de todo el mundo, opiniones de los streamers más famosos y nuestras propias experiencias. Comenzamos. Número 10. Evento del Mandalorian. Uno de los skins que más revuelo ha causado a finales del año 2020. Con el estreno de la segunda temporada de la serie, el skin llegó con el pase de temporada, lo que hizo que muchos fans de la saga llegaran y lo probaran. Además, el pase de temporada permitía mejorar la armadura por partes, conseguir la mochila repulsora, así como el mismísimo Baby Yoda. Y no olvidemos el magnífico rifle del mismo evento. Número 9. El jefe maestro y el mismísimo dios de la guerra. Dos de los máximos representantes de las consolas, daban un paso para el mundo del Fortnite, para bien o para mal. Ambos trajes llegaron con sus respectivos guiños a sus universos y se quedaron en la mente de los fans por la locura que generaba su llegada. Los skins de Star Wars. Cada una de las skins de Star Wars son muy apreciadas y amadas por los fans, que celebraban la llegada de diferentes personajes de las nuevas secuelas, el uso de sables de luz y un evento muy especial para celebrar el estreno de la última película de la saga Skywalker. Número 7. Black Panther. Después del lamentable deceso del actor de Black Panther, Disney, Marvel y Epic Games, le rindieron un tributo a su mismo personaje, con un gesto y traje incluido. El traje quedará en la historia como uno de los mejores tributos en memoria de un gran actor. Número 6. Colaboraciones de DC. Trajes de Joker, Harley Quinn, Yedra Venenosa, Gatubela y Batman. Con la fiebre y la euforia de las películas de DC, que se vivía en su momento, llegaron como Skin, los villanos más famosos. Esta colaboración fue bastante aceptada por la comunidad, que aún en estos días, sigue utilizando dichos trajes, gracias a su comodidad de uso, con sus colores y estilos. Número 5. Iron Man. Aunque hay muchos skins de Marvel, el de Iron Man es uno de los más destacados, gracias a sus variantes y la manera en la que este traje aprovecha las mecánicas del juego, para poder generar cambios en la jugabilidad. Una gran calidad de traje. Número 4. Venom. Un skin imponente y original. Uno de los más amados por los fans. Basta únicamente con verlo. Número 3. Ninja. El famoso youtuber, consiguió inmortalizarse en el juego que lo hizo famoso, con un estilo simple pero llamativo, que lo ha consagrado como uno de los favoritos de los fans. Número 2. Marshmallow. Han sido muchos los artistas que han desfilado en el famoso juego, pero uno de los primeros y de los más amados fue el famoso DJ Marshmallow, con un skin gracioso, con todo y concierto incluido. Lo ha inmortalizado en la mente de los jugadores más jóvenes. Antes de pasar al número 1, te damos algunas menciones honoríficas. Street Fighter. Predator. Terminator. John Wick. Rick y Morty. Número 1. Todos los eventos de Avengers y Marvel. Marvel puede presumir de tener la mayor cantidad de skins en el juego, muchos de los cuales son sumamente épicos. Por eso hemos entregado el primer lugar al conjunto de trajes de Marvel, y a su evento más importante, el de los Avengers. El cual ha sido calificado como la mejor colaboración que se ha visto según los propios fans, ya que este no solo trajo varios skins, sino varios modos de juego, además de poder atraer a muchos nuevos jugadores. Vimos la llegada de Deadpool, Wolverine, Tormenta y muchos más, trajes que siguen siendo los favoritos de los fans. ¡Suscríbete al canal!